Eduardo Tognoli, Edu, ¿cómo va? Sergio Ferreira desde ATP Santa Fe, te saluda. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia, ¿cómo va? Muy bien, muy bien, bueno, muy bien, es un decir, es un decir. Me parece que quedan todavía algunas cosas que repensar y hay algunas cosas que todavía están resonando de la sesión de ayer, sobre todo mirando los debates o recordando parte de los debates. Bueno, ¿cuál es tu sensación de lo que ocurrió ayer? Mi sensación es que, bueno, hay una Cámara que le ha hecho algunos cambios al proyecto original del gobierno, sin embargo se sostiene incólume el objetivo de fondo de esta ley, junto al DNU y junto a las medidas económicas que viene tomando el ministro Caputo desde el 10 de diciembre hasta la fecha, con un intento fundamentalmente de reprimarización de nuestra economía argentina y de extranjerización de nuestros recursos estratégicos. Nosotros nos opusimos desde un principio a este megaproyecto de ley radical, mesiánico, de intento de transformación de nuestra economía y de nuestra sociedad porque nos oponíamos a los objetivos de fondo de este paquete de iniciativas, algunas legales, otras pseudo legales como el DNU, que es completamente inconstitucional, pero que tienen en su corazón estos dos objetivos, reprimarizar nuestra economía, es decir, se castiga todo lo que tenga que ver con agregar valor a la producción en origen y extranjerizar aún más de lo que están nuestros recursos estratégicos. Lo que salió ayer del Senado no cambia demasiado y además, otra cosa, hay que decirlo, algunos de estos artículos que han sido alterados, producto de negociaciones en el Senado donde intervinieron, entre otros, por ejemplo, los gobernadores de todo el país, el gobierno ya está a través de voceros oficiosos diciendo que pretende dar los vueltas en diputados vulnerando esos acuerdos a los que habían llegado con esos actores institucionales en el Senado. Es una situación llamativa por todo lo que se dio previamente en la Cámara de Senadores. Anoche lo escuchaba José Mayanz, escuchaba a la senadora Di Tulio. Primero recordar las amenazas que hubo, lisa y llanamente hubo amenazas, y sobre todo a las personas de hijos, a los hijos de una senadora. Mayanz hablaba de dádivas y de alguna forma daba a entender compra de voluntades al respecto. Sería muy raro normalizar todo este tipo de conductas, sobre todo para tratar de aprobar una ley. Hubieron amenazas, hubo anelco, pero no tengas duda, porque aparte la punta del iceberg se ve a 3 kilómetros. Lo de la senadora Krexel yéndose a París por un sueldo de 25 mil dólares es quizá lo más evidente, porque no se puede tapar el sol con las manos, y porque además eso requiere, ¿no es cierto?, de un nombramiento. Lo mismo lo que sucedió con los senadores de la provincia de Entre Ríos, en particular Cueyder. A ver, no seamos ingenuos, ¿no? Acá se juega el destino de la Argentina durante décadas. Acá juegan grandes actores internacionales que, con el régimen de incentivos, las grandes inversiones, van a tener la oportunidad de desembarcar sin dejarle absolutamente nada a la Argentina. ¿Invirtiendo poco? No, no, derramando nada. Claro. Derramando nada, no generando proveedores locales, etcétera. Y esto es plata, y es plata que circula. Acá no solo juega para aunar voluntades un ejecutivo desesperado de obtener esta ley, casi como el agua, porque ya esta ley, además del Rigi, que es el corazón, el motor de esta ley, que es el objetivo último, podían entregar cualquier otra cosa, pero no esto, actúan estos sectores de la actividad económica, que en general no son sectores de la actividad económica nacional. Incluso tengo para mí que se demoró el tratamiento en el Senado de esta ley, porque entró en juego el capital nacional, y sobre todo el capital nacional más concentrado, el círculo rojo, por llamarlo de alguna manera, que entrevió, de alguna manera, que atrás de este régimen de incentivos, lo que hay es una estrategia sustitutiva del mismo capital nacional, para que vengan sectores de capital financiero, transnacionales, interesados en nuestros recursos estratégicos, a hacerse un picnic. Bueno, eso es lo que está detrás de esto, y por supuesto, es imposible en un diálogo, en el marco de un debate racional, pretender poder establecer un marco de debate que no esté influido por esos intereses. Está claro, ¿no? Está clarísimo. Eduardo, te quiero pedir opiniones sobre dos cuestiones fundamentales. Una, el amague permanente sobre, bueno, voy a bajar a sesionar, no voy a bajar a sesionar, del que fue, por lo menos en la última parte, un protagonista excluyente, el senador Lustó, diciendo, no voy a bancarme presiones de nadie, bueno, haciendo alusión a esto de los dos senadores santacruceños que pedían no dar el cuórum para la sesión, lo primero que se me ocurre es, fue un protagonista excluyente, la voluntad de Lustó en este sentido, si no hubiese bajado, no hubiésemos estado hablando de esto, y como bajó, se habilitó el tratamiento y después todo lo que vino, digamos, de cualquiera de las dos formas fue excluyente. Y después de lo que mencionábamos al principio de la nota, en Rosario y en Santa Fe hubo imponentes manifestaciones de la gente y también la hubo, obviamente, en las afueras del Congreso. ¿Qué hay para decir de estas dos cuestiones? Voy a hilar las dos preguntas. Lustó en la expresión de una dirigencia política que, como considera que su electorado, de alguna manera u otra, acompañó a Javier Milei, entiende que tiene que acomodar el cuerpo de alguna manera y no entrar en contradicción con su electorado, con esta idea de ser, permanecer y transcurrir en el sistema político, para parafrasear una vieja canción. Y no hacer lo que uno cree, en función de sus convicciones, que tiene que hacer con un proyecto de estas características, mesiánico, profundamente regresivo, que intenta llevar a la Argentina al siglo XIX, en vez de estar discutiendo lo que necesita la Argentina en el siglo XXI. En función de esto, hay una parte de la dirigencia política que acomoda el cuerpo para, en un límite muy fino, intentar no entregar todas las banderas, pero, por otro lado, no aparecer como demasiado enfrentado con el gobierno. Y ahí está Lustó, y ahí hay otros dirigentes políticos, incluso del peronismo, dando cuórum, como si eso no fuera un aval en última instancia para lo que sucedió después. Sin el cuórum era imposible aprobar esta ley, ¿no? Y lo hilo con lo que pasa en la calle. El freno a esta política de entrega nacional, de pauperización de los trabajadores y del pueblo argentino, no va a venir hoy, por lo menos por ahora, de la política, no va a venir de la institucionalidad, no va a venir de la justicia, que ya debería haberse expedido, como debería haberse expedido la Cámara de Diputados sobre el DNU 70 del 2023, sino que va a venir de la calle. Va a venir de la calle y de un pueblo que cada vez más empieza a darse cuenta de que no hay nada bueno atrás de este proyecto, como decía antes, de entrega nacional, ¿no? Gracias por tu tiempo, Edu.